... José Martín se fue, tiene la custodia de Totoro y tengo que hablar con objetos inanimados como tú, huevo duro, para sentirme menos solo. Esto es Cantecuadro. O el mejor chocolatero Como podrán ver Estoy solo Primer Solo Cante cuadro Solo yo No hay José Martín Se espumó Desapareció Simplemente Puff Pero lo bueno es que tenemos Tráileres Tenemos noticias Y wow Nadie me va a decir Vales mierda Tu opinión Está mal Solo Lo que yo les digo a ustedes One on one Es lo que Es la verdad absoluta En este capítulo De Cante cuadro Entonces empecemos con Tráileres ¿Por qué no tráileres? Grabé este video Antes de que salga el tráiler De Civil War Pero definitivamente La próxima semana En el segmento de tráileres Voy a hablar de eso Tengo muchas cosas Que decir de Spiderman Pero por ahora No Ghostbusters Ghostbusters Gran película De los ochentas Siguiendo la tradición De todo el 2015 De hacer un reboot Que está conectado A la anterior película Pero no realmente Porque al mismo tiempo Están contando la misma historia Que la primera película Están haciendo lo mismo No con Ghostbusters Pero con mujeres Y aquí viene El punto Controversial Porque La gente está diciendo Como que Si no te gusta Este nuevo tráiler De Ghostbusters Eres un machista No te gusta Tu Ghostbusters Solo con chicas Estás mal Y yo les digo No chica Así no es Sino que El tráiler Está pésimo O sea Pusieron chistes De vómito Que son casi Como los chistes De pedos Pero peor Y todas las actrices O sea Melissa McCarthy Puede actuar bien Ha probado Que actúa bien Pero Se puso cómoda Se puso en ese estado Adam Sandler En que Hace el mismo papel En todas sus comedias Esperando ser chistosa De la misma forma Y Melissa McCarthy Es solo Ah mirenme Soy Melissa McCarthy Estoy super gorda Y Eso es chistoso Ríanse porque soy panzona No Melissa McCarthy Requiere algo más Para que nos causes Es chiste En general se ve mal Los primeros 30 segundos Del tráiler Se veían bien Porque estaban diciendo Como que Hace 20 años Pasó esto Ahora Who you gonna call Y me gustó un montón Esto también lo hicieron Con Jurassic World Pero Pero ponen el theme Más clásico De la película Pero lo ponen Super Darks Con Con piano Como que Tu 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 Y eso Fue chévere Les doy eso Ah Maldita sea Sony Deja de cagarla Y hablando de Sony Tenemos Muchas noticias De Sony Este Este día Siempre que pienso En una perversa Corporación Sony Solo Sale en mi mente Porque Solo están sedientos De dinero Y ya vamos a hablar Más adelante De por qué Se acuerdan cuando Estas nuevas chicas De Ghostbusters Fueron a visitar A un Hospital de niños Con los trajes De Ghostbusters Pero la cosa Es que la película Todavía no sale Chucha Como los niños Van a saber Quienes son Los niños Emocionados Porque les van a visitar Actrices de una película Chévere de niños Y Es una película Que no han visto Se han de haber quedado Como que Oh ¿Quiénes son estas Mujeres Bombero? Porque Claro Capitán América Chris Pratt Iron Man Hasta Hasta Ron Perlman Todos van disfrazados De los superhéroes Que son Chris Evans va disfrazado De Capitán América Al hospital Pero Los niños han visto Capitán América En las películas Los niños han visto Robert Downey Jr. Con el traje de Iron Man En las películas Y han visto a A Star Lord En Guardians of the Galaxy Con su traje Entonces cuando van a visitarlos Al hospital Se emocionan Porque han visto Las películas Pero estas estúpidas Y seguro Fue idea de Sony Porque solo quieren Sacar dinero Pero que estúpidos Como que Fueron a visitar Un hospital de niños Con trajes de películas Que todavía no salen Entonces Solo es como un Oh miren Somos buena gente Y vamos a visitar niños Pero A los niños Realmente no les importa Aún Y la película Se ve mala Con este tráiler Así que Pobres niños De este hospital Siguiente tráiler Este tráiler No es de cine Pero como hemos dicho Hacemos entretenimiento A veces Y es el tráiler De la temporada 6 De Game of Thrones Uff Uff Este tráiler Reveló algunas cosas Primero que nada Ah Primero que nada Spoilers Para quienes no han visto La serie A menos que vivan En una cueva Y no sepan Lo que es Game of Thrones Adelante en esta parte O Si no les importa Solo véanlo Pero la cosa es que Jon Snow Definitivamente Está muerto O sea Al principio De este tráiler Sale el cuerpo Eso seguro va a ser La primera escena Del primer capítulo De la sexta temporada Eso definitivamente Fue un shock Y hay algunos puntos Súper interesantes Por ejemplo Hay algunos Partes de acción Que se salen Pasan rápido Pero se ve Que hay soldados Con el escudo De los Targaryen Entonces Definitivamente Ya Eso es algo De este flashback Que ya confirmaron Que va a haber Al pasado La anterior temporada Tuvimos un flashback De Cersei Visitando A Maggie the Frog Entonces ya Los flashbacks Son algo en la serie Algo que antes no había Pero este flashback Todos pensamos Que es En la torre En donde Lyanna murió Porque castearon Un Ned Stark Joven Y con estos soldados Targaryen Definitivamente Tal vez tengamos Esta escena Tal vez tengamos La revelación Del gran secreto De Jon Snow A pesar de que Jon Snow Está muerto Vemos a Daenerys En Baez Lothrak No sabemos Que va a estar haciendo Pero Definitivamente Es interesante Porque Sir Jorah Y Dario Están buscando a Daenerys Encuentran el anillo Que bota a Daenerys No podemos olvidarlo Bran Está de vuelta Bran Está gigante No entendí muy bien Por qué Pero Bran Está parado Puede ser una visión O puede ser algo así Pero El maldito rey De invierno Está al lado de Bran Eso es super heavy shit Y otra cosa Que me quedé Como que Fue cuando Melisandre Dijo que Stannis O sea La visión que ella tuvo De que Stannis Era Azor Ahai Es falso Todo se lo inventó Eso fue un shock Que yo dije Cómo pudieron poner esto En un tráiler Para la temporada Porque Porque eso me habría Shockeado Viendo la serie Si por lo demás Gran tráiler La anterior temporada No fue de las mejores Pero tuvo Unos dos últimos capítulos Buenazos Entonces Definitivamente Hay gente que cree Que la serie ya no es tan buena Como antes Sobre todo Porque está cambiando De los libros Yo también he leído los libros Entonces Sé a lo que se refieren Pero Creo Yo creo Personalmente Que la serie Está tomando Una dirección Distinta Pero igual de interesante Y ahora ya Casi no hay material De los libros Que sacar Casi todo lo de los libros Está prácticamente cubierto Entonces Sí Definitivamente Interesante tráiler Fans de Game of Thrones Coméntenme Qué opinan Porque Sé que debe haber Muchos fans de Game of Thrones Viéndonos Y el último tráiler Que tengo Es el de Finding Dory Ya habían sacado Unos cuantos teasers Pero Ya sacaron un tráiler Sacando un poco más Del plot Dory solo De la nada Se acuerda De De sus padres Y quiere ir a buscarlos Se encuentra con un Como delfín raro Que es su amiga De la infancia O algo así Y hay un personaje Pulpo Que se ve interesante Entre los nuevos Porque volvemos a ver a Crash Pero Ya les había dicho Lo que pienso De este tráiler Como que Como que Las secuelas Después de tanto tiempo En especial De películas animadas Funcionan Si los personajes Han crecido Contigo Ese fue el éxito De Toy Story 3 Crecimos con ellos Y espero que hagan eso Con Los Increíbles 2 Más les vale Que no Haya sido como que 6 meses después Y es la secuela Y todos son de la misma edad Me comería mierda Porque esto es lo que han hecho Con Con Nemo Como que Nemo No ha crecido Nosotros sí Es una secuela Instantánea De una película Que para nosotros Fue hace casi 10 años O ya creo que Es más de Uff Que viejo soy Cuando Cuando se hagan una secuela Después de tanto tiempo No Ya no Ya no Tienes esa conexión Y eso es todo Con los trailers Eh Grande día Para trailers Pero Tengo más noticias De Sony Pictures Así que Quédense Porque Sony Es la peor cosa De la historia ¡Eh eh 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 ¡Gracias!